Hola, eh, mire, queríamos pedirle amablemente... ¡Que callen ese pinche pájaro de mierda, culeros! ¿Que no sabe que gente vive aquí? ¡Pinche pájaro infernal! Ese pájaro me lo regaló mi abuelita antes de morirse y lo quiere un chingo. No, no, no está mucho, ¿verdad? Si me vuelven a tocar el que sea molestado, soy yo, ¿entendido? Vale, chingar a su madre los dos.